Por favor, vos sos un vigilante, la federal que lleva a toda parte. Por favor, vos no te la aguantás, el mar de plata, si corrite sin parar, los votos que no son así, son los amados del mundo entero. Cuando no sale campeón, bandera negra se soplió. Por favor, vos sos un vigilante, la federal que lleva a toda parte. Por favor, vos no te la aguantás, el mar de plata, con el que se pará.